hola y bienvenidos al último viajero deportico hoy tenemos un nuevo vídeo este como podéis ver es bastante especial cambia muchas cositas pero sobre todo es la primera vez que voy a comprar libros en español después de dos años y dos meses así que estoy se me ha ido un poco de las manos pero bueno estamos grabando esto en el tiempo perdido una librería de granada que cuando pasa por ahí me ha encantado he dicho por favor quiero grabar ahí así que ahí estamos les agradezco mucho que nos hayan permitido grabar aquí y vamos a hacer este bueno voy a enseñaros que me pillo yo tengo que hacer una cosa me había hecho una lista había leído un poquito de qué bueno información sobre los libros se me ha perdido esa lista así que voy un poco a decir lo que recuerdo de esa información puede ser que me invente cosas decídmelo en los comentarios va a ser el juego de este vídeo vale primer libro franny and zoe franny y suy de jd salinguer bueno este libro me lo he comprado básicamente porque me leí el guardián entre centeno que es el famoso libro de salinguer no me vuelto a leer nada suyo he visto este de segunda mano he dicho pues para adelante según he leído franny y sube son dos hermanos de una familia que ya aparece en varias ocasiones en varias obras de este de este escritor ya os contaré qué tal la verdad mercaderes del espacio de frederick paul y nuestro colega con blood que siempre se me olvida no sé muy bien cómo pronunciarlo pero os acordáis que en el último book haul compré libros en inglés que ni me acuerdo de wonderful something pues este es ahora en español y con una edición bastante chula la verdad mercaderes del espacio no me da igual de que vaya yo es más que nada principalmente por mi fetiche con frederick paul que lo tengo aquí y ya os contaré qué tal porque son muy cortitos son 200 páginas o así así que yo creo que va a caer bastante bastante rápido este libro el siguiente fluyan mis lágrimas dijo el policía evidentemente me lo he comprado por el título que me ha encantado parecido maravilloso aunque bueno luego he visto que era de philip cadick y hombre pues yo que sé a ver philip cadick en realidad es casi de esos escritores que es capaz de lo mejor y de lo peor al mismo tiempo o sea lo mismo te hace algo que no tiene ningún sentido o te hace maravillas así que creo que me va a sorprender de todas formas ya me ha ganado por el título y la edición es la misma que la anterior que el de mercaderes mercaderes del espacio de frederick paul así que está bonita vamos a seguir esto lo estoy haciendo medio rápido porque son muchos libros que he comprado mucho después de medianoche de rai bradbury yo pensé que no yo pensé o sea me gustó el título y también conozco a bradbury y sinceramente no pensaba que fuese a ser un libro de relatos pero he estado buscando en internet y por lo visto si es un libro de relatos lo cual me lleva a decir que empiezo a pensar o sea después de esto creo que stephen king no sé si sabéis que stephen king tiene libros de relatos que se llaman las 12 después de medianoche la una después de medianoche las dos después de medianoche me da que la inspiración de escribir libros de relatos bajo ese título va a venir de aquí mucho después de medianoche de rai bradbury frankenstein de mary shelly bueno este libro lo tenía pendiente tenía muchas ganas de leerlo porque recordemos este libro de 1818 creo recordaros a súper antiguo es de dominio público de sobra y tenía muchas ganas de leerlo para el canal deja que te cuente ya lo tengo conmigo así que va a caer seguro lo que pasa es que tenemos una lista larga me tienes que ponerme las pilas con el canal no os voy a decir mucho de este libro porque en realidad frankenstein quien más quien menos lo conocemos este por favor vale a este lado del paraíso de fitgerald este libro por lo visto es la primera novela publicada por fitgerald también es de dominio público porque si lo era el gran gatsby este también este es un poquito más largo pero tampoco mucho son 200 páginas no sé cómo estará pero tengo bastante curiosidad lo que es el libro está destrozado vale pero me ha costado un euro así que no me puedo quejar especialmente a este lado del paraíso tengo mucha curiosidad por ponerme a leerlo y ya os contaré qué tal más 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 la balada del café triste de carson mcullers mcullers carson mcullers a ver según estado leyendo me estoy acordando bastante bien de todo estoy bastante sorprendido este es una novela corta que es este balada de café del café triste y además en este libro hay seis cuentos escritos por esta escritora que no conocía así que me parece que es una manera bastante buena de introducirse a un escritor nuevo y ver que tiene que contarte la verdad esto es más contemporáneo pero tampoco te creas que tiene la verdad es que está siendo como un especial clásicos la línea de sombra de joseph conrad de hecho el siguiente libro que vamos a leer en deja que te cuente es el corazón de las tinieblas de joseph conrad pues por si acaso nos gusta ya tengo el siguiente así que nada no sé muy bien qué decirlo sé que va de cosas de barcos y ya está no sé no puedo decirlo más porque no tengo ni cidad este es otro libro que me he pillado por el nombre básicamente el hombre que era jueves GK Chesterton no tengo ni idea ni de quién es ni de qué va se he leído que es algo rollo anarquismo y demás no tengo no tengo mucha idea pero hay una cosa que me llamó mucho la atención y es que es un libro de segunda mano vale está lleno de páginas dobladas lo cual puede significar que tiene muchas cosas interesantes yo confío en esta persona persona desconocida yo creo que va a estar chulo corre conejo de john abdike o abdike no sé muy bien cómo decirlo no sé si os acordáis es que claro tenéis que ver los vídeos si no veis los vídeos pues os perdéis estas cosas pero en un vídeo de estos de explicando referencia de estos que he hecho yo salía este libro de la tetralogía del conejo creo alguna cosa así no sé tengo mucha curiosidad por leérmelo lo he visto y dicho del tirón o sea el conejo quiero con el conejo quiero conocerlo yo ya veremos que nos cuentan este es otro de los libros que tenía pendiente que siempre he querido leerlo un libro que más o menos conoceremos todos american psycho de brett stone ellis ya había leído algo de brett pero no el más famoso que tiene así que creo que es momento de meterme en ello no sé qué contaros de este libro la verdad porque es bastante conocido con sus adaptaciones al cine y demás que por cierto la segunda película no tiene nada que ver con el libro pero ahí está vale el testamento de un excéntrico de julio verne no me no me he leído nada de julio verne y me da un poco de reparo en realidad leer ponerme a leer los libros famosos de julio verne para el canal deja que te cuento porque ya como que se ha leído muchas veces y lo puedes encontrar en cualquier lado entonces no sé por eso he visto este que no lo había escuchado antes y digo pues a lo mejor es una buena excusa para mí sabes para quitarme eso de es que lo ha leído todo el mundo pues mira aquí lo tengo el testamento de un excéntrico va de un hombre muy excéntrico que se muere y deja un testamento lo he leído y va de eso la portada está muy chula por cierto ya os contaré si queréis es que claro hay muchos libros que son de dominio público de esta colección de libros que os estoy enseñando así que decidme no puedo leerlos todos o sí pero tardaría muchos meses depende de vosotros decidme cuáles queréis qué preferencias tenéis y me centro en esos este libro fortuna tejacinta de benito pérez galdós este me lo he leído por cande de cantidad de letras porque cada vez que le digo hay recomienden algún libro no sé cómo no te quieres leer fortuna tejacinta pues aquí está me lo voy a leer ya está o sea no tiene más esto es por presión popular de de cande y ahora los dos libros que son que no son clásicos de la literatura y que no son clásicos por un lado tenemos todo todo el odio que llevo dentro de servando rocha que es un libro que me quedó empezado lo empecé en el viaje en el avión llevo casi nada llevo 60 páginas así y está bastante interesante cuenta cuenta la historia no me acuerdo muy bien de nombre pero de dum 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 pacheco puede ser que cuenta la historia de dum dum pacheco un boxeador de españa de los años no sé muy bien 50 por allí no me acuerdo exactamente es es una ficción en un formato al que no estoy nada acostumbrado pero me está gustando y también ayuda bastante el hecho de que no conoces en la figura de dum 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 pacheco así que es como contarme una historia de una manera diferente y me está gustando mucho la verdad me está gustando mucho cómo ambienta todo alrededor de la historia y veamos hasta dónde lleva la verdad es que me gusta mucho cómo escribe servando rocha no lo conocía y estoy muy contento es un regalo por cierto este libro por mi cumpleaños y estoy muy contento con él y por último tenemos gabriel en el pasado de sonia de jucal que es doble cuántico que es la persona que del canal doble cuántico su primera novela y yo por supuesto es una persona sonia es una persona que me ha echado una mano muy grande con todo el tema de los audiolibros y demás que siempre que he tenido alguna duda o demás siempre he ido con ella y ya se ha tirado horas y horas y ahora tienen tengo horas de audios de sonia en mi móvil explicándome cosas así que como no iba a leerme su libro ya contaré mi padre veis dónde está la marca no creo que lo veáis pero ve dónde está la marca esto es del tiempo que llegó el libro a mi casa hasta que llegué yo mi padre se lo estaba fundiendo en dos días o sea buena señal me parece así que nada esto ha sido un poco lo que he podido enseñaros no me podía comprar más libros porque luego tengo que enviarlos a finlandia y va a ser un jaleo pero estoy muy contento de por fin haber podido comprar libros en español de no tener que estar con el público historias en inglés traduciendo y cosas raras así tener libros en mis manos subrayar y demás a pesar de toda esa gente purista que odia que subraya los libros pero bueno va a haber cositas nuevas en el canal que ya veréis con ese con esa maravilla de cámara que ahora me veréis más feo porque me veis mejor pero es lo que hay pero vamos a hacer cositas muy chulas y nos vamos a ver pronto si te ha gustado si te ha leído alguno de los libros espero que sí porque hay un libro muy famoso aquí así que si te ha leído alguno de los libros que tengo por aquí si tienes recomendaciones que hacerme si quieres si quieres que lea o si hay un libro de los que te he dicho que estás deseando que lo lea en el canal deja que te cuente todo eso déjamelo en los comentarios sígueme si no me estás siguiendo porque si te has tragado el vídeo hasta aquí es que te está gustando lo que estás viendo y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias nos vemos queredme hola qué tal cómo estáis bueno espero que os haya gustado este vídeo la verdad acabo de llegar después de muchas horas de viaje lo primero que he hecho ha sido ponerme a editar el vídeo para ver si consigo sacarlo lo antes posible porque tengo muchos vídeos pendientes y no quiero que se me queden se me vayan atrasando y nada no sé qué contaros se me han muerto las plantas tengo plantas aquí pochas pero bueno resucitarán y el día son de de mierda la verdad pero bueno es lo que hay espero que lo estéis viendo ala amastar